Venta a casa ¿Cómo? Vamos los tiempos de trula, tiempo de trula Esto que dice así ¡Epa! Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desesperada Cuando encuentro otro y no encuentres nada Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podré igualarlo, no vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque tú formas parte de mí Nadie podré igualarlo, no vas a crecer Sé que vendrás llorando, por mi amor Sé que vendrás llorando, por mi amor Suplicándome en doce Sé que vendrás llorando, por mi amor Suplicándome en doce Mambo, amor, suplicando Y no sé Mambo 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 Dile a todo el mundo que no me quieres más Dile a tus amigas que ya no me verás Cuéntales que tienes un nuevo amor Y que el mío solo te causaba dolor Cuéntales Cuéntales también Que tú te marcharás Que al llegar la madrugada Me entregabas tu corazón Cuéntales, cuéntales amor Cuéntales también Que sufrías por mí Que al llegar la madrugada Yo te encontraba llorando Cuéntales, cuéntales amor Te animas, mujer de las mil caricias Te acercaste a mi sonrojada Y con timidez Y no me olvido de aquel primer beso Casi sin querer Desde entonces Te di mi vida Y todo un vano fue Si te alimentas de otras caricias Y vienes a mi como si nada Tu plan fue perfecto Me hiciste creer que era yo El amor de tu vida Y solo fui uno más en tu lista Mujer de las mil caricias Tu plan fue perfecto Me hiciste creer que era yo El amor de tu vida Y solo fui uno más en tu lista Mujer de las mil caricias ¡Compli! Y ese grito a las mami ¡Uh! ¡Uh! Hoy te he visto Con tu libro caminando Con tu carita de coqueta Con la que alante mi amor Tu sonrías Sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Con la que alante mi amor Con ¡Eh! 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 ¡Vivo! Colegiala, 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 dime colegiala Colegiala, no salta con queta, colegiala, decime que sí Colegiala, 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 dime colegiala Colegiala, no salta con queta, colegiala, decime que sí ¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia para gozar! ¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia para gozar! ¡Qué es lo que es! ¡Eres muy bonita! ¡Pero mentirosa! Engañas a los hombres y siempre con mentiras, con mentiras mentirosas ¡Eres muy bonita! ¡Pero mentirosa! Engañas a los hombres y siempre con mentiras, con mentiras mentirosas ¡Guapo! Me dice que te quiero, te quiero mi amor, y dice que te amo con loca pasión Pero me lo dice con buena intención, de que tú no tienes, tú no tienes corazón Me dice que te quiero, te quiero mi amor, y dice que te amo con loca pasión Pero me lo dice con buena intención, de que tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Vamos al grito de las mami! ¡Vamos al grito de las mami! Si, tú tienes que entender Que no puedes perder Querido corazón, no te dejes vencer Y si, es la hora de amar De volver a empezar Mi pobre corazón, necesitas amor De verdad, de verdad Corazón, pero porque no te enamoras No tengas miedo a lastimarte Y tú seguro que sabes Tú no puedes perder Corazón, pero porque no te enamoras No tengas miedo a lastimarte Y tú seguro que sabes Tú no puedes perder Verde Ven, ven corazón Esto estamos con el baile del recuerdo Que se ve en el baile del recuerdo ya ¡Uepa! A usted señor Que tiene todo lo que tengo Y tal vez amor En cambio yo Lo único que tengo para darle Es esta canción A usted señor Que ignora cuánta gente está sufriendo A su alrededor A usted señor Le pido nos ayude Por favor Por favor Príncipe y mendigo Así es la vida Y que En el mundo siempre habrá un lugar Donde encontrar la felicidad Príncipe y mendigo Solo Dios lo decidirá Quien de los fundos abrirá Las puertas del cielo Las puertas del cielo Las puertas del cielo ¡Mando! ¡Yupi! ¡Y se fue nomás! ¡Mando! Pintor Pintor Nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor Que sigues el rumbo A tantos pintores viejos Aunque en la virgencia blanca Y también que mitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos Todos los negritos Vuelo Pintor Pintor Si pintas con amor ¡Mando! 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 Los que nos quiere Dios ¡Mando! ¡Mando! Y siempre Que pintas iglesia Si hay pintas sanguinitos ¡Mando! 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 ¡Eso! Esto es el baile de recuerdo Esto viene pronto Me está metiendo en el baile de recuerdo En noviembre, en noviembre Se viene con todo ¡Eeeeyy! ¡Eeeeyey! ¡Eeeeyey! ¡Ey-ey! Aradasa Yo te di, te di mi sonrisa Mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de a mí Te di mi calor, mi sol, te di mi dolor Te di mi verdad y yo te di lo que fui Y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de ti Y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de ti Ven, 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 muero Si tú no estás, me desespero Ven, 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 muero Si tú no estás, me desespero Se puede ser el aire, me falta la vida Y si tú no estás, ya no quiero vida Me sorprendió